Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Space Engineers Y aquí continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Y tenemos un pequeño cambio como veis en el HUD o en la pantalla Que vemos que están coloreados los elementos, yo creo que queda así mucho mejor que verlo de un único color Y bueno, a ver que tal se nos resulta Y nada, vamos a intentar capturar esa base que está en la cima de la montaña Va a ser un poco complicadillo yo creo, pero bueno, vamos a intentarlo como siempre Vamos a ver si conseguimos sin acercarnos demasiado O sea que luego nos disparen sus torretas que me imagino que alguna tendrá Y nos destruya el vehículo, aunque para eso ya tenemos aquí esta pequeña plataforma Que era la que teníamos los taladros, que sufrió un pequeño accidente, si recordáis del capítulo anterior Y bueno, vamos a acercarnos a unos 600 metros, poco más o menos El único problema que vamos a tener, vamos a poner un momento el coche parado Es que, vamos a ver, aquí Es que está en esa cima Uff, y para acercarnos va a estar complicado Aunque nunca se sabe Y quizás podamos tener suerte Y que la propia colina O cuesta Nos ayude para atacarla Vamos a probar fortuna, vamos a intentarlo Obviamente, y luego iremos a ese lado de allí Con cuidadito, con cuidadito Que no nos queremos pejar un guarrazo Así, perfecto Esto no sé yo, eh Si vamos a poder pasar por aquí Así que vamos a intentarlo Pues por nuestra derecha Venga, vamos allí Vamos a bajar a este A esta cosa rara que hay por aquí Con cuidado Se nos rompió el cacharrito Vamos a poner el freno de mano Se nos ha roto el invento Vamos a intentar repararlo Hemos perdido el tubito de enganche Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Son pérdidas Aún así Vamos a arriesgarnos A intentar Lootear la zona A ver, con cuidadito Con cuidadito Vamos a ver Con mucho cuidado Ahí está Perfecto Bueno Ahí está la torreta Apuntando Sabe que hay allí algo Que no le gusta nada Ni a nosotros tampoco Por eso vamos a Por ello Venga Vamos a ver si lo logramos Sin tener mucha baja Porque Ahora no tenemos Protección Y vamos a tener que acercarnos Bastante Lo que se dice Bastante Bastante Ostras tú Y creo que a 600 metros Es cuando La propia Defensas Nos dispararán Así que vamos a buscar Alguna posición Que esté mucho mejor Va a estar complicadito Vamos a ver Apágate Que vas a empezar A disparar a la nada Y tampoco Estaba disparando Al suelo Alucinante Vamos a tener aquí Un pequeño problema Porque está Fijaros Por ahí Detrás de este Montículo A ver A ver como lo Como lo hacemos No es un buen sitio Para intentarlo Pero Quien dijo miedo ¿No? Uff Que susto me ha dado Vamos a intentarlo Por este lado Fijaros La luna Que bonita es A ver si llegamos En algún momento Y aquí detrás Estará La base Vamos a parecer Muy muy pegados Eso no me hace Ninguna gracia Vamos a parar aquí Un segundo El coche Y vamos a dar La antena Si es que Le dejamos Alguna que otra vez Vamos a bajar Un poco A ver si así Conseguimos más Sensibilidad Madre mía Los disparos Estos Se van cada vez Más para la cuenca Bueno Bueno pues La antena Ya está Eliminada Ahora tendremos Que avanzar Un pelín Perfecto Bueno Nuestra torreta Apunta mejor Que nosotros Ahí nos está Disparando La torreta Enemiga Nos ha dado Vamos a ver No sé a qué Estará intentando Dar Sinceramente Pero bueno Vamos a bajarnos Vamos a ver Nos ha dado Un pequeño golpecito Una pequeña bala Pero hay que Intentar Sobrevivir Vamos a ver Qué es lo que Está intentando dar Eso no nos interesa Que nos dé Vamos a intentar Ahí apuntando Que alguna bala De las 500.000 Que disparemos Le dará Vale Perfecto Bueno pues Ya tenemos No 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 Chieto parado Cojonas Que no dispares Ahí hombre Vamos a irnos Acercar Con mucho Mucho Cuidado Que no queremos Sorpresas Por aquí Y bueno Yo creo que en el exterior No creo que haya más torretas Sinceramente Yo creo que no Pero bueno Vamos a ver Un poquito por delante Vale Pues no tiene pinta De que en el exterior Haya más torretas Vamos a acercarnos Un pelín Por aquí Pero en el interior Sí que hay Sí Bueno No pasa nada Eso Nosotros nos encargaremos Que para algo Somos Expertos tiradores Y nos expondremos Mucho menos Ahí está Torreta Aniquilada Vamos a ver Si hay alguna En el interior Effective Wonder Pues ya sabéis Lo que hay que hacer ¿No? Con mucho cuidado Eliminamos esto Y vamos a ver Si Va con cuidado Ahí está Pero nada Aniquilar la torreta Pues ya está Aniquilada la torretoide No sé si habrá Alguna más No No tiene ninguna pinta Así que vamos a A quitarla Y a coger los cargadores Antes de que se caigan por ahí Esto por supuesto Vamos a hackearlo Vamos a ver Vamos a Hacerla De nuestra propiedad Vamos a ver Que tiene También como veis Los iconitos Han cambiado Un poquito Batería Ceso denegado Tiene dos Baterías Generador de oxígeno Vale Pues no tiene Y esto No sé lo que es Vale Pues yo lo apago Y se han sacado Y vamos a ver Que tiene Estos Contenedores Bueno De nivel 1 Y no sé Si habrá Algo más Esto Se quedará aquí No lo quiero yo Para nada Esto sí que Nos interesa ¿Verdad? Inventory Fall Vamos a descargarlo Todo Uepa Casi nos la pegamos Al camión Vamos a retirar Todas las piezas Esto no Y vamos a Quitar también Esta la vamos a desmantelar Porque no la queremos Para nada Vamos a coger Antes de que se nos Más que nada Porque Para estar aquí Lo que hay aquí Tampoco es algo Que nos Interese Ahí está Esta torreta Que nos disparó A tomar por saco Abrió esa antena Para que no imita SOS Ni nada Por el estilo Vamos a eliminar También esto Que Nuestro camión O nuestra Metalladora Intentaba Dispararlo Y bueno Pues voy a desmontarla Por mi cuenta Y cuando esté ya Eliminada Porque tener una base Aquí tan lejos La verdad es que No me interesa Pero fijaros Está bastante lejos A unos Siete kilómetros y pico Y va Es una base Pequenita Tampoco es nada Interesante Nada del otro mundo Pues lo dicho Cuando termine De desmontarla Volvemos Venga Hasta ahora amigos Como habéis podido ver Me imagino que luego Que os lo habré puesto Al intentar eliminar La puerta Del acceso Me ha mandado Pa' cuenca Pa' allá Al pobre Personajillo Y la hemos palmado No encuentro Donde Donde he caído Así que Daremos una Pequeña vuelta Por allí Bueno Es igual Vamos a ir A la otra nave Total Las piezas Las podemos volver a fabricar Lo que serían Lo que serían Lo diré Las herramientas Así que Bueno Pues vamos a ir en busca De la navecita Que creo que estaba Por aquí ¿Verdad? Ahí abajo Eso creo Con cuidado No subas mucho La velocidad Que Nos estampamos Por ahí Bueno Pues vamos a ir En busca De ese otro Objetivo Que teníamos Para hoy Que creo que Tiene pinta De ser una especie De nave Y cuando estemos Cerquita Volvemos Venga Hasta ahora Amigos Bueno Pues ya estamos Básicamente Al hoy Sí que parece Una especie De base ¿Verdad? Es como si Alguien la hubiese Atacado Y Espérate No se Quieto para Cojones Y espérate No sea que sea La que Atacamos No creo No me suena Que estuviese Por aquí Vamos a ver GPS Base Capturada Vamos a ver Mostrar en el hub Pues sí Es la base Capturada La que capturamos Tenemos ahí La marca Que es donde Paramos el coche Pues vaya Bueno Pues al final Ya decía yo Que me parecía Muy raro Yo y mi ¿Cómo se llama Esto? Mi Ah Lo diré Bueno Pues lo que veíamos Al fondo Al fondo Al fondo Era la base Que hemos capturado Aquí podéis ver Vamos a bajar Esta es la base Ahí tenemos El punto GPS Que está a 500 metros Que es donde El que puse yo Y esto Como veis Es la que hemos Capturado En el otro capítulo Y bueno Pues nada Hemos venido Aquí Para Capturar Nada Realmente Porque Es nuestra base Así que La vamos a dejar De momento Aquí Tal y como está Destrozada Porque total Ah Te he sodenigado Pues nada Salimos por la ventana Que para eso está Y nada Pues vamos a coger El vehículo Vamos a volver A nuestra base Uepa Vamos a volver A nuestra base Como digo Y A fabricarnos Las herramientas Y bueno Vamos a seguir Con nuestra misión Y también Unas botellas De hidrógeno Que necesitaremos Vamos a quitar Vamos a poner La mano Vamos a quitar Del hub Todo lo que nos Vale Esto también Estos puntos Lo mismo Y bueno Pues en cuanto Estemos Por allí Volvemos Venga Hasta ahora Amigos Bueno pues Ya hemos llegado A nuestra base No sin Tener algún Que otro Pequeño Percance Pero bueno Ya está Todo solucionado Todo Completado Tenemos aquí Tenemos aquí El camioncete Ya con los faros Puestos Hemos puesto Iluminación Aquí Vamos a quitar Hemos encendido Las barreras Lo que pasa Esto sigue Sin encenderse Como Dios manda Bueno En fin Cosas Pero bueno Hemos puesto aquí Pues para que se vea Que hay que tener Cuita Al pasar por ahí Y hemos aprovechado También Hemos puesto Algo de luz Por la zona Ahí Bien bonito Para tener Iluminación Y poder ver algo Hemos Como veis Ya no está aquí La sala médica Ni el generador de oxígeno Lo hemos trasladado A este otro Habitáculo A esta otra sección En donde Estará más Resguardada Por supuesto Y guardada En una posición Y aquí pondremos Pues bueno Alguna cosilla más Que no solo Estará esto Y aquí Es donde vamos a construir El almacén O uno de ellos Y vamos a colocar Lo que sería Este contenedor De carga Gigantón Chimpón Ahí está Justo le hemos hecho La medida Para que quede Quede Perdón Pues Arriba y abajo Y vamos a ir soldando El invento este Que nos pide Un montón De cositas Reja metálica Tubo de acero Placas de interior Y básicamente Solo es eso Pues bueno Vamos a ir Volando Voy Volando Vengo Componentes Placa de interior Vamos a pillar 300 400 Creo que era Y tubo de acero Vamos a ir Devolviendo esto Que ya no nos hace falta Creo que era esto Lo que nos pedía Vamos a ver Vale Y se nos ha olvidado La rejilla metálica Pero bueno Ahora vamos a por ella Ahí está Pues venga Vamos a por la rejilla metálica Paz Uy Que nos damos El piñazo del siglo Y así dejamos ya Finiquetado Lo que sería El contenedor de carga Grande 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 Caballo grande Y ahora tenemos que Traspasar Por aquí Que tenemos Este conveyor Pues Vamos a sacar Alguno más A ver Por supuesto De color negro Todo lo que sea De transportes Para nosotros Es color negro Y necesitamos Motor Bueno Pues vamos a ir A por ellos Y nos hemos pegado Una opción De campeonato Pero bueno No pasa nada Porque tenemos aquí Para renacer En la sala médica Vamos a buscar Nuestro cuerpo Sin vida Ahí pobrecito Nuestro amiguito Bueno Vamos a ir Cogiendo Que parece Que hemos perdido Alguna cosilla Que nos puede ser Aquí estás Perdona amigo mío Ay que carita Se nos ha quedado Ay pobrecito Ala Pof Desapareció Bueno esto Vamos a Uy Vamos a dejarlo Por aquí Luego ya Haremos que Sean desintegradas Ahí está El taladro Este warrentongo Y este rifle Y este rifle automático Pues también Que para que lo queremos ¿Verdad? Odio cuando hay que ponerlo así Me da un asco Del carajo Pero bueno Creo que esto es mejor así Ahí está Perfecto Bueno Pues vamos a recoger Lo que estábamos buscando Que ya no recuerdo Que era Que era Motores Acción Cámara Pues la verdad es que ya no me acuerdo De la hostia que nos hemos pegado Vamos a pillar más de esto Unas poquitas plaquitas Ahí Bueno me imagino que sería esto Si no pues ahora volvemos A por ello Vamos a poner las luces Por supuesto El este Ahí está Perfecto Vale Y por aquí Pues sacaremos otro Convejor Ahí está Vamos a ponerlo así Que mola Mogollón Y aquí sacaremos Pues el Tubito Que queda más bonito Ahí Uno por aquí Y otro por aquí Ahí Nos lo ha puesto automáticamente Mirad que bien Tenemos esto por aquí Y esto por aquí Ahí está Encendido Luz verde Y vamos a sacar por aquí también Pues un tubo Que rodee Todo esto Podríamos hacerlo Podríamos haberlo hecho por aquí Que hubiésemos Gastado menos materiales Pero bueno Tampoco hay mayor problema Y vamos a sacar el tubo Que viene De aquí Aquí sería Que aquí lo vamos a dejar El hueco Pues para La siguiente Infraestructura O habitáculo O como queráis llamarlo Y no será más que La sala ya de procesamiento ¿Verdad? Sala médica Sala de Almacenamiento Y la sala de procesamiento Luego ya pondremos Por algún lado Que no moleste mucho Total es muy pequeño Quizás igual Bajo tierra y todo Lo que sería El reactor nuclear Porque ya sabéis Si hay una explosión Mejor que este Bajo tierra Y que no nos toque Tanto los Bunbuns Y bueno Poquito a poquito Vamos mejorando Lo que es nuestra base Nos queda bastante trabajo Pero bueno Ya estamos Lo que sería Haciendo El armazón Digamos De nuestra Pequeña base Tampoco vamos a hacer Una gigantesca base Aunque Si que Aquí me pasé Un poco picando Pero bueno Así mejor Para tener más Pista Para vehículos Incluso naves No muy grandes Porque aquí esto es De tres Cuadrados De estos Pero bueno Esto es mucho más grande También se puede Incluso Ampliar Eso si Voy a intentar Luego hacer alguna Nave Que vuele Una nave O un avión Como queréis llamarlo Una nave atmosférica Para que nos ayude A minar Y la haremos Plantearemos Como Dios manda ¿Verdad? No la Que hicimos La otra vez Porque nos quedó La verdad es que Como el culo Pero bueno Voy a seguir un poquito Y haciendo Más Mujeritos Y cuando esté Volvemos Venga Hasta ahora amigos Bueno pues ya Más o menos Hemos planteado Como va a quedar Nuestra base Aunque sea Quizás de manera Temporal Igual luego haremos Más agujerito Por adelante De momento Lo que sería Nuestra zona de vivienda Más Por así decirlo Y zona de producción Ya está más o menos Construida Aquí tenemos Aquí tenemos Dos refinerías Que ya le hemos Preparado Las hemos planteado Están mirando Hacia atrás Hacia allí Y aquí pondremos Los módulos De eficiencia Y demás Y aquí pondremos Las ensambladoras Para poder construir Materiales Y demás Con lo cual Todo estará metido En esta especie De sala Aunque De momento Se ve Todo esto De armazón Pero bueno Ya lo iremos soldando Poquito a poquito Como digo Este será el fin En principio temporal De nuestra Pequeña base Quizás luego Igual la hacemos Más La agrandamos Si necesitamos Por aquí también Estará Lo que estará Ya El caminito Pues para las Naves Y demás Que sacaremos Por aquí Haremos un boquete Hacia arriba Y empezaremos a sacarlo Ya luego Ensancharemos Por aquí Por la derecha Y quizás también Por la izquierda Ya que Aunque eso Habría que mirar Si la ampliamos O no De momento Ampliaremos Por aquí Pues para hacer El hangar Donde guardaremos Las naves Y por aquí Y hacia arriba Será por donde Salgamos con ellas Como veis Aquí Aquí Tenemos Algo Rojillo No sé lo que es Si es una nave O es una O es una base Me puse a explorar Digo vamos a dar Una vueltecita Volando Y cuando he vuelto Mi camión El camioncete Ha volado por los aires Estaba por aquí Aparcado Y fijaros El boquete Que ha creado Supongo que habrá sido Algún fallo Alguna gaita rara Que le ha hecho el juego Porque eso lo ha explotado El camión Ha sido al alejarme Lo suficiente De la base Y ha saltado Por los aires Y bueno Pues ha desaparecido Que le vamos a hacer Es cosa del juego Vale Pues en el siguiente capítulo Vamos a intentar Construir Alguna nave Ya iremos en nave En nave atmosférica Por supuesto Porque Con algún coche Ir hasta 14 kilómetros y pico Que está Y es terreno Bastante Pues montañoso Pues como que no Verdad Ir con un camioncito Ya volveremos A reconstruirlo Pues para tener aquí Con el remolque Y demás Ya me encargaré De reconstruirlo Lo mismo que esto de aquí Porque madre mía Menuda putada Que me ha hecho el juego Y bueno Pues lo dicho Vamos a dejar este capítulo Por aquí Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capítulo